Vaya, mis fans se empiezan a olvidar de mí. La única manera que se acuerden de mí es subiendo dibujos más 18. Estoy pensando seriamente en solo subir esa clase de dibujos, pero quiero que mi contenido sea variado y que no me recuerden solo por los dibujos. Mis suscriptores han estado aumentando poco a poco, pero gracias a mis dibujos. He notado que a pesar de que baje un poco la calidad de los dibujos dejando de colorear y solo poniendo sombras en ciertas partes del cuerpo, a mis suscriptores les sigue gustando mi contenido. Esta vez les traeré un dibujo con color, con vida. ¡Claro que sí! ¡Voy para allá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.